Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación de Hoponopono para la abundancia. Para eso vamos a utilizar el poder de la palabra Colibri. Colibri es un mantra del Hoponopono muy poderoso y queremos potenciarlo en cada una de las afirmaciones que vamos a decretar. Todas las personas desean que la prosperidad y la abundancia toquen sus vidas. Sin embargo, a diario dicen frases con connotaciones negativas hacia la prosperidad. ¿Cuántas veces hemos oído decir, llenos de frustración, incluso nosotros, expresiones como, el dinero no alcanza, nunca tengo suerte, es muy caro, no puedo, no tengo. Con una tónica diferente y con humor siempre decimos esto, ¿no? Hay que ganarse la lotería, encontrar un millonario o una millonaria con quien casarnos, que nos mantengan. Siempre voy a vivir con mis papás, nunca voy a tener lo suficiente. No fui tocado con la varita de la suerte. Y en peores, algunos nacen con estrella y otros estrellados. Tenemos que entender que estamos conectados con el universo. Aunque suene difícil de creer, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son energías que lanzamos al cosmos y que regresan a nosotros como un boomerang, trayendo de vuelta lo mismo que enviamos. Por lo tanto, si nos negamos a la abundancia con frases negativas, estamos creando energías de rechazo, de carencia. Los que inconscientemente se burlan de la posibilidad de alcanzar riquezas, en realidad le están diciendo al universo, no merezco este bien en mi vida, excepto que llegue a mí por casualidad. Algunas veces hemos caído sin ser conscientes de estas prácticas y por eso, aunque deseamos llevar una vida próspera y abundante, sentimos que estamos lejos de lograrlo. Hay que empezar a cambiar de mentalidad. Tenemos que entender que el universo conspira a nuestro favor. Conspira a favor de los pensamientos, de las emociones, de tus acciones, ya sean buenas o malas. Por eso es importantísimo examinar con cuidado tus creencias sobre la prosperidad. Sobre todo en realidad. Cambiar los pensamientos. Dejar la queja. Porque eso es carencia. Si todos los días te estás quejando por algo, estás rechazando la felicidad que quiere el universo darte. Tenemos que agradecer. El universo recompensa siempre los pensamientos de agradecimiento. Valorar todo lo que tenemos para que se nos brinde mucho más, pero sin controlarlo. No haciendo trampa. Voy a agradecer así el universo me da. No. El universo pasa a través nuestro. Nos habita completamente y nos conoce mucho más que nosotros. Tenemos que hacerlo de corazón. El mundo tiene todo lo que necesitamos. Hay tanta abundancia en esta tierra que solo necesitamos creerlo y se va a manifestar. Las creencias forman la realidad. Entonces, debemos estar convencidos de nuestro derecho a ser prósperos y exitosos. Tenemos que estar convencidos de que la abundancia es ilimitada. Por eso el poder de las afirmaciones. Van a ser tan grandes como nosotros permitamos que sean. Las oraciones, los mandamientos, los decretos, les atribuimos nuestra energía. Y si queremos que se manifiesten, tenemos que empezar a creer. Vos sabés que uno más uno es dos. Con esa seguridad absoluta es como tenés que afirmar. Sin dudas, sin quejas, sin limitación. Hacelo todo lo que puedas. Habla de éxito. No de carencia. Sentite merecedor, merecedora. Y así lo vas a hacer. Y así el universo te lo va a recompensar. Pónete cómodo. Pónete cómodo. Respira profundo. Reténelo. Y exhalá. Relájate. Sentí la música. Situate en el aquí y en el ahora. Sentí tu cuerpo. Si podés, descalzate. Poné los pies en el piso. Si es en el pasto, mejor en la tierra. Enraízate. Sentite parte de este universo maravilloso. Que un rayo maravilloso del color que más quieras que es el que vas a necesitar. Te penetre desde la coronilla y pase a través de todo tu cuerpo. Saliendo por tus pies y llevándose toda negatividad. Toda incredulidad. Todo pensamiento, emoción, sentimiento. Recuerdo limitante. Sos una hoja en blanco. Y desde ahora vamos a crear una nueva realidad. Un nuevo sentir. Un nuevo pensar. Repetí conmigo. A partir de este momento penetro en el campo de la conciencia universal. Para afirmar mi abundancia, mi prosperidad y el generoso suministro. El cual acepto porque sé que me lo merezco. Me libero de las limitaciones impuestas por mis padres. Por mis ancestros, mis maestros y por la sociedad. Colibrí. 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 Soy merecedor, merecedora de todo lo bueno. Colibrí. Y estoy abierto, abierta a recibir y a dar lo mejor de mí cada día. Colibrí. 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 Siento abundancia en todos los aspectos de mi vida. Colibrí. 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 Tengo más que suficiente dinero. Yo merezco todo lo bueno. Colibrí. 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 La riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Colibrí. 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 Doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia. Colibrí. 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 Entro a un nuevo espacio de la conciencia. En donde desde hoy me veo de forma diferente. Colibrí. 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 Estoy cada vez más magnético. Más magnética a la prosperidad. La abundancia es una parte integral de mi vida. Y siempre está cerca de mí. Colibrí. 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 Puedo crear prosperidad a través de la alegría. A través de la vitalidad y del amor propio. Colibrí. 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 Permito que mis ingresos se expandan constantemente. Colibrí. 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 Siempre vivo en comunidad y felicidad Colibri 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 Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida Colibri 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 Hablo de éxito y prosperidad Mis palabras se elevan e inspiran a otros Colibri 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 Entre más contribuyo hacia los demás Más dinero soy capaz de generar Colibri 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 Yo vivo una vida abundante Colibri 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 La riqueza vino para quedarse en mi vida Colibri 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 Como puedo hacer lo que me gusta El dinero viene libremente a mí Colibri 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 Me despierto Me despierto cada mañana emocionada Me despierto cada mañana emocionada Emocionado Por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella Colibri 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 Cada día mi vida está llena de las maravillas y la magia de la abundancia Colibri 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 Yo flujo armónicamente con la energía del dinero Colibri 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 Dejo ir toda resistencia a la prosperidad Y ella viene a mí fácilmente Colibri 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 Ahora sé y afirmo Que formo una unidad con el poder del universo Colibri 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 Soy abundante Y siempre tengo lo suficiente para mí y mi familia Colibri 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 La riqueza es mi derecho divino Es mi estado natural del ser Colibri 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 Respet 내� Merezco alegría y felicidad Colibri 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 Siempre tengo todo lo que necesito Colibri El universo está más que dispuesto a manifestar mis nuevas creencias. Colibri 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 Me visualizo fácilmente teniendo una abundancia ilimitada. Colibri 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 Paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad. Colibri 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 Atraigo sin esfuerzo todo el dinero que necesito y deseo. Colibri 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 Libero mi mente de los pensamientos de escasez. Dejo ir toda oposición a la riqueza. Colibri 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 Yo soy un ser ilimitado, ilimitada. Siempre tengo más que suficiente para cumplir mis sueños. Colibri 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 Todo el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado. Colibri 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 Confío en mí Confío en mí para tomar las mejores decisiones en todo lo que haga. Colibri 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 Me siento sumamente agradecida, agradecido por todo lo que tengo. Colibri 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 Merezco ser una persona rica y abundante. Merezco ser una persona rica y abundante. Quiero, puedo y me lo merezco. Colibri 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 Soy una persona alineada con la energía de la riqueza. Colibri 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 Hay más que suficiente para todo el mundo. Colibri 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 Merezco seguridad financiera y todo lo bueno que trae hacia mí. Colibri 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 Agradezco todo el dinero que está presente en mi vida. Colibri 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 Invierto mi dinero conscientemente. Colibri 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 Merezco ser abundante. Colibri 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 Colibrí, 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 soy capaz de crear la vida que deseo y ahora lo estoy haciendo. Colibrí, 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 así es, hecho está, gracias, gracias, gracias. Colibrí, 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 colibrí. Colibrí es un arma muy eficiente y la podemos usar para lograr que todo lo maravilloso del universo se refleje en nuestras vidas y nos haga crecer espiritual, emocional, mental y físicamente. Vos podés lograrlo. Empezá a creerlo. Hasta la próxima y que seas muy pero muy feliz. No. 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 Gracias por ver el video.